Bueno, cómo hacer el logo este colocado aquí en una anilla, bueno, en una vasija, por ejemplo. Hay que empezar diciendo que este texto está en modo, o sea, todavía está en modo curva y si no, lo tenemos que convertir, objeto, convertir a curva. ¿Vale? Esto es un objeto mes normal y entonces lo primero sería ir a la zona donde lo quieres y lo que vamos a hacer es una proyección. Vamos a cortar por proyección. ¿Vale? O sea, sería colocarlo enfrente del objeto donde queremos que vaya. Vamos a dejarlo así y aunque creo que se deformará un poco, a ver, vamos a ver de lado. Vale, sí, más o menos. Entonces se trata de seleccionar la curva. Voy a activar esto. Bien, seleccionamos primero la curva, luego el objeto que es una malla. Entramos a modo edición. Seleccionamos todo. Ya hay que hacer un canaif proyección, pero aquí no nos sale. F3 y escribimos o project o canaif. O sea, project. Y nos saldrá canaif proyección. ¿Vale? Entonces tardará unos segundos dependiendo de la densidad de la malla y de la cantidad de texto, el dibujo, todo esto, tardará unos segundos y lo que hace es una proyección sobre el objeto de nuestro texto en rojo. Entonces, sin pinchar en ningún lado todavía, voy a colocarme de este lado que se ve mejor, hacemos una extrusión. En este caso la voy a hacer hacia aquí. ¿Vale? Y tenemos el objeto este que todavía está por aquí. Lo podemos apartar. Y tenemos aquí la malla. Que en todo caso aquí habría que hacer una triangulizar estas zonas para que quede mejor. Pero bueno, primero voy a hacer otro en la parte trasera para que se vea que funciona de los dos lados. Esto sería aquí. Y un poco más. Por ejemplo, en este lado. Vamos a ponerlo más hacia aquí para ver si funciona igual. ¿Vale? Entonces sería esto. Vamos a hacerlo más grande. Ahora siempre hay que contar que quedará un poquito deformado. Pero bueno, la idea es esta. O sea, seleccionar. En todo caso puedes estirar este objeto así. A lo mejor o al revés. Depende de la posición que tengas de tu objeto. Y entonces es lo mismo. O sea, primero esto. La curva. Luego la malla. Modo edición. Seleccionar todo. Y F3. Escribe ScanEye Proyección. Y en este caso voy a intentar hacerlo hacia adentro. Aunque no tiene volumen. Bueno, se le puede crear luego. Como digo. K Knife. O sea, cuchillo. Proyección. Cortar. Es un corte por proyección. ¿Vale? Entonces este. En este caso sería. He dicho hacia adentro. Destruir G. Y hacia adentro. Y hay que tener cuidado hacia que lado te vas. O sea. Para que nos enteramos. O sea, que podemos mover esto también un poco. Pero bueno. Sin pasarse. ¿Vale? Entonces ya tenemos esto. Esto lo podemos quitar. En este caso aquí tenemos el objeto hacia adentro. Y en este otro lado hacia afuera. Y aquí en este caso pues seguramente sería lo que he dicho antes de triangulizar. O sea, para que estas caras no queden así sueltas. Lo que podemos hacer es seleccionar todo. Control T. Aunque en un principio parezca que queda peor. Lo que hace es que queda de fábula. Para luego otra vez al J. Lo que es el jarrón se queda otra vez con cuachos. O sea, con cuadrados. Pero las zonas difíciles. Crea esto para que no haya problemas de distorsión. Eso sí. No se te ocurra ponerle un modificador de suavizado. Esto sería hacerlo con el jarrón bien subdividido. Porque si le colocas uno de subdivisión. Seguro que se va todo al garete. ¿Vale? De momento nada más.